Para ti y ahora presentamos esta canción, ¡escúchalo! Los porcolitos son de amor y enamorados, hicimos un nidito en la orilla del río, nunca pensamos que vendrían las tormentas, en la creciente bajaría palizada, y se llevara todo lo que me somaba. Es triste perder lo que se quiere, y gracias al olvido me repuse, hoy sé que eres feliz en otros brazos, me duele pero ya me he resignado, como venganza no voy a hacerte daño, dicen por ahí pues una raya más antigre, voy a luchar por tratar de superarte. Si fui la hierba que han secado el verano, me duele pero ya me he resignado. Como venganza no voy a hacerte daño, dicen por ahí pues una raya más antigre, voy a luchar por tratar de superarte, si fui la hierba que ha secado el verano, vendrán las lluvias y creceré de nuevo. No puedo ni tu hablo en las rocas, donde no llegue el viento con sus chismes, ni tampoco el deseo de tu familia, no pueda llegar a ser más extraño. Solo Dios sabe por qué hizo así las cosas, encontraré un buen amor que si me quiera, y que me deje quererla libremente, y pueda darla de la mano donde quiera, así que me invita a demostrar que soy su dueño. ¡Gracias! 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 Gracias.